La gala lírica Amor de Madre se realizará en el Salón de Encanto, ubicado en el Puerto Salvador Allende a partir de las 6 de la tarde. Compartir con nosotros este regalo para todas las madrecitas nicaragüenses. Para nosotros es un honor poder estar aportando a la cartelera cultural que nuestro gobierno viene organizando en nuestro país, de cara a estas celebraciones en honor a nuestras madres y desde Fundación Encanto, aportando nuestro granito de arena con el arte lírico que venimos impulsando y promoviendo. El repertorio estará compuesto por piezas en español, destacando la música de artista desde los más clásicos hasta los más modernos. Realmente este concierto es un concierto muy sentido para todos nosotros, porque cada uno de nosotros le dedicamos nuestras canciones a nuestras madres, a las madres de tantos nicaragüenses que luchan día a día por mantener nuestra nación en paz, en armonía. Queremos invitarlos a que nos acompañen, les aseguro que va a ser un espectáculo muy lindo, van a poder admirar a los jóvenes talentos. La entrada será totalmente libre y gratuita para quienes deseen asistir a este evento que se desarrollará en saludo a las madres nicaragüenses. Amelia Calderón, TV Noticias.